Hola, hola familia, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Yo soy Daniela Ramírez, hago parte de esta hermosa familia peluda y el día de hoy les voy a hablar y nos vamos a sumergir en un mundo que es crucial que es toda la parte de la alimentación cruda. Les voy a indicar qué tipos de ingredientes podemos usar para llevar una dieta equilibrada si la opción que elegimos para nuestro peludito es la alimentación cruda. ¡Bienvenido! Sabemos lo importante que es para nosotros cuidar de la salud de nuestros hermosos peluditos. El día de hoy les voy a contar por qué podemos implementar una alimentación cruda y sus beneficios. Beneficios de tener una alimentación cruda es un pelaje mucho más brillante y sedoso, salud dental, una mejor digestión y también mucha más energía. De hecho, si quieres saber más sobre este tema, aquí te voy a dejar el enlace de un video anterior donde explico a profundidad los beneficios de esta alimentación. Ahora sí, a lo que vinimos. Vamos a hablar de los ingredientes apropiados o adecuados para una dieta cruda. El primero, podemos hablar de lo que es la carne magra. Como sabemos, nuestros peluditos, tanto felinos como caninos, necesitan una alta cantidad de proteína, sobre todo los felinos ya que son carnívoros estrictos. Los ingredientes ideales para este primer punto, que es la carne magra, les voy a dejar algunas opciones como lo son el pollo, la carne de res magra, el pavo o el cordero. Una segunda opción para nuestro peludito son las vísceras. Las vísceras como el hígado, los riñones, las mollejas y los corazones aportan nutrientes, minerales y vitaminas a nuestros peluditos y son una excelente opción para complementar su alimentación. La tercera opción es una opción donde tenemos muchos mitos y quiero resolverles algo en particular. Son los huesos carneados. ¿Qué sucede? Los huesos sí se le pueden dar a las mascotas, pero de forma cruda. Sin embargo, hay unos huesos que son más seguros para ellos, como por ejemplo nosotros lo hacemos, o yo lo hago con mi peludita Kiva y lo hago con hueso de pechuga, lo pongo en el congelador y de esta manera incluso ayuda a su salud dental porque de esta manera ella se limpia sus dientecitos cuando está aprovechándose esto, que es como un premio para ella, se lo disfruta demasiado y complementa su alimentación. La cuarta opción son vegetales. Vegetales como la zanahoria, las espinacas, nos aportan una cantidad de fibra a nuestros peluditos que es importante cuando estamos haciendo la alimentación cruda que también en su plato haya una porción de vegetales. Es ideal que los piquemos finamente para ayudar a la digestión. Y por último y no menos importante, los aceites. Los aceites como son el aceite de pescado, el aceite de linaza, estos dos en particular aportan omega 3 a nuestros peluditos. También podemos complementar con vitaminas que podemos poner directamente en sus platos. Y a lo que me refiero, a que estos cinco ingredientes que les di el día de hoy, todos deben ir en el mismo plato. Ejemplo, si en la mañana le voy a dar su alimentación cruda, lo ideal es que haya una porción de cada uno de ellos para que sea una alimentación balanceada. Y bueno familia, espero este video les haya gustado muchísimo, eso es todo por hoy. No olviden por favor consultar con su médico veterinario, es supremamente importante que estas dietas sean consensuadas por él y que tengan de acuerdo a la raza, a la edad y que cumplan con todo lo que él requiere y eso da de la mano de nuestro médico veterinario. O si has comprado tu mascota con nosotros, también sabes que cuentas con dos médicos veterinarios de 7 de la mañana a 7 de la noche que están para resolverte un sinfín de dudas sin ningún costo adicional. Bueno familia, esto es todo por hoy. Si te gustó este video, vuelvo y te digo, por favor darle like, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones en la campanita. Y recuerda, más que mascotas, son familia. Chao, chao, nos vemos. Chao. 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 Chao.